Hola, soy Flip Rocha, uno de los socios fundadores de Azores Wine Company, en conjunto con Pablo Machado y Antonio Mazzanita. Estoy aquí en la isla de Pico, por detrás de mí está la montaña de Pico, la montaña más alta de Portugal, 2350 metros. Esta montaña es muy importante, como ven tiene nubes alrededor, muchas veces durante el año están nubes, y por eso el hombre construyó los viñedos más cerca del mar para estar lejos de las nubes. Aquí estamos en un curral de piedra, y este curral de piedra fue construido por el hombre hace 500 años. Esto es patrimonio mundial de la humanidad. Nuestra nueva bodega, nuestro nuevo proyecto, está aquí atrás, estamos terminando la obra, y estamos aquí, como pueden ver, en un terreno vulcánico. Los viñedos están platados aquí en la roca. Tenemos tres variedades, sobre todo de blancos, que son el Arinto de las Azores, que es una variedad única en el mundo. Tenemos el Terrantes de Pico, otra variedad única en el mundo que estaba casi extinta hace 10 años. Y tenemos el Verdello. El Verdello es una variedad también única que la compartimos con madera. Nada tiene que ver con verdejo, ni con cordello, ni con verdequio, ni mismo con el Verdello de Portugal, la península. Esta variedad es única. Los viñedos están aquí, como ven, al lado del mar, y esto da una salinidad, una mineralidad, una frescura impresionante a nuestros vinos. Gracias a Coalla por llevarlos hasta España. Gracias a Coalla por llevarlos hasta España.